... Producto de asambleas y reuniones, los trabajadores organizados de Vive Orinoco realizaron una solicitud formal ante funcionarios del gobierno regional, haciendo petición de la construcción de viviendas para dignificar a sus trabajadores. Hoy nosotros estamos haciendo la solicitud, como cualquier otro venezolano que puede venir a Gran Misión Vivienda de Venezuela, a pedir y hacer una solicitud que muy bien puede hacer cualquiera de nuestras comunidades, que en revolución solamente se puede, porque antes en la Cuarta República no se podía, ya que antes eran las macoyas que envolvían estas instituciones. Ahora no, ahora hay un gobierno revolucionario que está dando respuesta a todos y cada uno de los venezolanos. Me están entregando un número importante de trabajadoras acá del Estado, con sus carpetas, con sus expedientes, nosotros vamos a hacer, por supuesto, la evaluación social y en los próximos meses que corresponden a este segundo semestre del año vamos a estar cumpliendo el mandato de Chávez, cumpliendo el mandato de Maduro, que es darle una vivienda digna a una familia, a unas familias venezolanas. Ustedes lo merecen, son venezolanos, no se les está regalando nada. Este es el socialismo, es el humanismo el que hace que ustedes tengan lo que, por derecho, por derecho de nacer en un Estado petrolero, un Estado socialista y un gobierno humanista como el de Nicolás Maduro, así se haga realidad su sueño. Bueno, se le hace un llamado a todas las sedes regionales y organizaciones obreras, desde cada trinchera, a organizarse como trabajadores y hacer sus solicitudes, que con la organización, como lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro, se le estará dando respuesta al pueblo. Y nosotros, bueno, hemos sido uno de los ejemplos de que a través de la organización de los trabajadores, hoy estamos aquí entregando los documentos, el cual fue recibido por el general Herrera, para darnos respuesta a esas necesidades de vivienda que presentamos cada uno de los trabajadores.